Bueno, muy bien, bienvenidos a este gran New Year's Radio número 17 de InterCycle, donde son de RedCast, una fecha muy, pero muy importante, y por lo mismo queremos saludar a todos y a cada una de las nuevas acciones apoyados de RedCast. ¡Eso es muy grande esta leyenda, precursores del sin tiempo! ¡Vamos! 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 Perché stare qua con questi ragazzi giovani, belli e tutti in forma davanti a un pubblico così non è... non è una roba da tutti i giorni, quindi sono... sono felice. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.